Ella, por ejemplo, estaba que moría de un dolor, este, alcohólico, de hecho sudaba, así te asudaba, y se dobló el dolor, entonces le dije, ponte la toalla, se la puso, y gracias a Dios y a la toalla, este, el dolor desapareció así como a los cinco minutos, entonces como ella dice, ay no mamá, la verdad, no sé, o Dios hizo muy rápido el milagro, o la toalla fue la que tuvo la, pues era así la prontitud para hacerle la acción, pero me imagino que fue la toalla, entonces también, mi marido igual también la usó, él tiene hemorroides, él también la, se la puso, igual le, le funcionó, como él decía, a mí me va a dar pena, nadie le va a andar diciendo lo que traes, verdad, pues, entonces, muchas veces, ahora sí, ahora sí, por los hombres, verdad, decimos muchas veces, a lo mejor se detienen en eso, por ejemplo, ahorita aquí veía a los señores que como que no participaron en lo de la toalla, porque a lo mejor muchas veces nos da pena, que a lo mejor son cosas para las mujeres, luego se le comentaba yo a ella que si era, este, o sea, por qué causa venían ellos, y pues también creo que al último día participaron viendo la bandita, pero o sea, sí, ya, ya, y que sí. Así es, por la luz a ver, y sobre el agua, gracias señora Gloria.